Pueden escucharnos en el podcast del Noticiero Univisión, un podcast de euforia, con la cobertura más detallada desde el lugar de los hechos. De lunes a viernes les traeremos las noticias más importantes para nuestra comunidad hispana. Hola, soy Luis Carlos Vélez y estaré en medio de la controversia y la polémica junto a Franklin Camargo y Heidi Torres. Bienvenidos al podcast de Línea de Fuego con opinión, análisis de los sectores políticos más importantes del país. Comenzamos. El presidente electo Donald Trump continúa avanzando con la formación de su gabinete de gobierno y en los últimos días y horas ha confirmado los nombramientos de la jefa de campaña de Trump, Susie Wiles, como jefa de gabinete, el exdirector de ICE, Tom Homan, como zar de la frontera, la congresista Elise Stefanik como embajadora ante la ONU, el ex congresista Lee Seldon como administrador de la EPA, el congresista Mike Waltz como asesor de seguridad nacional, la gobernadora de Dakota del Sur, Christine Noem, como secretaria de seguridad interior, el exdirector de inteligencia nacional, John Radcliffe, como director de la CIA, y el abogado William McGinley como asesor jurídico de la Casa Blanca. Además, suena con fuerza, como lo hemos dicho, el nombre del senador Marco Rubio como secretario de Estado. Recordemos que fue candidato a la presidencia en 2016, un fuerte crítico de Donald Trump y de ser confirmado se convertiría en el primer latino en ocupar este importante lugar. ¿Qué dicen estos nombramientos sobre la segunda administración de Donald Trump? Vamos a conversarlo con los analistas políticos Mili Herrera y Luis Quiñones. A los dos, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Mili, quiero empezar contigo. ¿Qué piensas de estos nombramientos, por favor? Bueno, cada presidente viene para hacer nombramientos de acuerdo a sus políticas y tendrán que pasar por el proceso de aceptación y ratificación en el Senado. Yo creo que está escogiendo personas que están igual que él, anti-inmigrantes, desafortunadamente, y van a hacer las políticas que él quiere porque tiene su derecho, ha sido electo como presidente. Luis, ¿qué te parecen estos nombramientos? Muchos de ellos están mal porque, francamente, lo que no debería de estar haciendo, y eso lo platicamos hace aproximadamente 40 días con él, de que no debería de escoger gente que estuviera en posiciones políticas porque ahorita el margen que hay en el Senado de la Casa de Representantes es muy corto para reducir los números todavía más. Y hemos tenido experiencia que anteriormente, en la administración anterior, cuando se nombraron políticos que son de carrera, no son buenos administradores. El que ser político no significa que eres buen administrador. Y además de eso, cuando tú nombras un congresista, ahora tienes que buscar, por ejemplo, en Nueva York, la gobernadora puede poner a una demócrata en su lugar, lo que te reduciría los números. Cuando solo tienes tres senadores que te pueden hacer la diferencia, es muy peligroso estar jugando. A mí no me parece que deberían de nombrar a Marco Rubio, porque sería reducir los números. Sobre Marco Rubio, precisamente, quiero preguntarte, Luis, ¿no te dice algo que sea hispano? ¿No te dice algo que sea miembro del Comité de Inteligencia? ¿Es algo bueno en términos generales? Bueno, nosotros no somos demócratas que andamos con el día y que vamos a nombrar a alguien solo porque es latino, porque es un gero, porque no es calificado. En realidad, como te digo de nuevo, el factor de que es o no es latino no debería tomar nada de consecuencias, no que debería ser si está calificado para trabajo, sí o no, si va a ser. Yo lo platicé con varios cubanos en la zona de Miami, y me estaban diciendo que creían que él podía liberar Cuba inmediatamente. Como les digo, señores, eso no es posible, porque hay un montón de cosas que se entran de por medio. Él no, solo por ser secretario, no tiene una varita mágica para poder decir Cuba eres libre a partir de este momento y se acabó. O sea, que hay muchas expectativas, pero me parece que tenemos que buscar a la persona por sus calificaciones, por el beneficio del país, no por lo que eso no es. Miri, ¿qué piensas de Marco Rubio? Bueno, yo creo que él es un demagogo de primera clase. La verdad que primero corrió en contra de Donald Trump. Le dijo hasta de lo que se iba a morir. Le dijo que era un fraude, le dijo que era una persona que no tenía valores, etcétera, etcétera. Y ahora quiere ser parte de esta administración. Yo creo que el poder a veces corrompe un poquito más. Yo no creo que él sea la persona indicada para ese puesto, porque en realidad su experiencia ha sido simplemente decir que estamos en contra del régimen de Castro. Por supuesto que estamos en contra del régimen de Castro. El 99% de los políticos, y sobre todo aquí en Miami, estamos en contra del régimen de los Castros y ahora de Díaz-Canel. Y de Venezuela contra Chávez, etcétera. Pero eso, como me dice mi gran amigo aquí del Partido Republicano, el simple hecho de hablar mal no necesariamente quiere decir que se va a lograr un arreglo, únicamente que él piense invadir a Cuba o invadir a Venezuela, que eso no va a suceder. O sea, hay diplomáticas y hay muchas cosas, muchos temas que hay que arreglar antes de que esas dictaduras caigan. Sin duda. Quiero que escuchemos, por favor, estas palabras de Steve Scalise, que es el líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes. Veamos. Otros posibles candidatos a secretario o asesor son el abogado y excandidato presidencial Robert F. Kennedy Jr. y el CEO, presidente ejecutivo, fundador de Tesla, Elon Musk. Millie, ¿qué te parecen estos nombres, estas posibilidades? Terribles, terribles. Primero que el señor Musk ha llevado a Twitter casi a la bancarrota y ahora se está recuperando. Lo único que a él le interesa en realidad es tener más dinero de contratos del gobierno, que es un conflicto de intereses total. Y a nivel de Robert F. Kennedy Jr., la verdad que déjame no ser cruel y hablar sobre el gusano que tiene en el cerebro, pero sus propuestas son propuestas que son bien peligrosas para este país porque él está en contra de las vacunas y podemos ver un terrible, terrible caso de enfermedades que se habían eliminado anteriormente. Luis, ¿qué te parecen estos dos nombres? Robert F. Kennedy Jr. y también Elon Musk. ¿Qué te parecen estas posibilidades? Bueno, en realidad Kennedy, solo porque digan que es republicano, que va a estar a favor de los republicanos, no lo va a convertir en republicano de ninguna manera y a mí me parece que no deberían de ponerlo en una posición porque en realidad qué clase va a ser, si va a ser solo por conveniencia, no deberían de ponerlo para nada. Él cometió un error y prácticamente le dio un consejo muy mal a Trump que le costó. En el caso de Musk, él no va a tomar una posición. Él lo que va a hacer es que él va a ser miembro de una junta que va a organizar para empezar a analizar al gobierno porque sabemos que el gobierno nos está oprimiendo de tal nivel donde ya no podemos más. Esta deuda que tenemos, hay gente metida en el gobierno, en el IPI, por ejemplo, que no se reportaban a trabajar por tres años y no sabían los supervisores dónde esa persona estaba. Es increíble. Necesitamos hacer una auditoría para saber en realidad cuánto dinero estamos malgastando y tenemos que reducir el presupuesto de esta deuda que nos está oprimiendo de tal nivel que uno de estos días nos va a aplastar totalmente. Si no lo hacemos ahora, nunca vamos a salir de ese hoyo y nos va a destruir. Millie, Donald Trump está uniéndose a gente que está muy cercana a él. Veinte segundos. ¿Esto lo hace un gobierno radical? Yo creo que lo hace un gobierno muy mal aconsejado porque todos los gobiernos necesitan tener personas dentro que le dan otras opiniones y simplemente decirle que sí a todo, a un líder, yo creo que eso no es bueno para el país. Luis, ¿es un gobierno radical? Diez segundos. Hay malos, están escogiendo mal en ciertos aspectos que yo no estoy de acuerdo, como te digo de nuevo, yo estoy de acuerdo con la colega de que no puedes tener una persona que te esté diciendo sí, yo soy así y cuando uno se le para, se enoja, no puede ser así. A los dos, muchas gracias por darnos unos minutos esta tarde. Gracias. Siempre un placer. Vamos a hacer una breve pausa, estamos analizando lo que está pasando en el gobierno de Donald Trump, cómo se está conformando el gobierno, todos los detalles. Acá en Línea de Fuego de Noticias Univision 24-7 ya venimos con más. El triunfo electoral de Donald Trump se debió en gran parte a que logró un gran apoyo entre la comunidad hispana, entre la comunidad latina, aunque se esperaba que Kamala Harris se llevara a los votos de la mayoría del electorado hispano y en su efecto así sucedió, su margen de victoria fue estrecho. Otra gran sorpresa fue que la dura retórica anti-inmigrante de Donald Trump sedujo a los hispanos. Vamos a conversar sobre ese tema con la vicepresidenta de la iniciativa del voto latino de la organización UnidosUS, Clarisa Martínez. Clarisa, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Clarisa, primero, ¿qué te pareció ese giro que ha dado la comunidad hispana? ¿Cómo lo calificas? Bueno, primero hay que separar los hechos de las suposiciones. Los hechos. Los hechos son de que la razón más potente en la mente de los votantes fue el descontento con la economía y cuando ese es el caso, se tiende a castigar a quien esté en el poder en ese momento, sea o no sea totalmente la culpa de ellos lo que esté pasando. Y eso fue lo que vimos y que le favoreció al Partido Republicano. Otros hechos. Los hechos son de que si los votantes latinos hubieran sido los únicos votantes en esta elección, hubiera ganado Harris, porque en todos los estados, la mayoría de los votantes latinos votaron por Harris, excepto por el estado de Florida. Y la ganancia de Harris con los latinos no fue estrecha, ni con otros grupos de votantes de color. La realidad es que el único grupo en el que ambos hombres y mujeres terminaron del lado republicano o por Trump fueron los votantes blancos, no latinos. Gracias por escuchar el podcast de Línea de Fuego con los análisis y los debates políticos del momento. Ahora, comparativamente, Harris sí tuvo menos votos de lo que tuvo Biden en las elecciones anteriores. Quiero preguntarle esto. Según la encuesta de ustedes de UnidosUS, la mayoría de los votantes hombres hispanos votaron por Harris, 51% a 48%, al igual que una supermayoría de mujeres hispanas, 66% a 32%. Algunas encuestas de salida dan resultados muy diferentes que indican que los hombres latinos votaron por Trump y que Kamala Harris apenas superó el 50% de la preferencia de voto de la comunidad latina. ¿Por qué hay diferencias en los resultados de estas encuestas? Bueno, primero, los hechos. Los hechos son de que el Partido Republicano y Trump específicamente incrementó su apoyo del lado latino y sobre todo con los hombres, aun cuando no llegó a la mayoría. La razón por la que hay discrepancias entre las encuestas nacionales que han salido no es una cosa nueva, eso que ya tiene años. Y parte de eso es por la metodología que usan. La encuesta que publicamos hoy, que fue en conjunto con varios grupos nacionales y grupos de encuestadores, tiene un número de votantes latinos más grande que la encuesta nacional, que es la que ha estado citado todo el mundo. Y por eso estamos muy conscientes de que los datos en esta encuesta son mucho más exactos que la otra. Otro dato interesante que sale de la encuesta de ustedes es que el 71% de los votantes hispanos apoya la aprobación del proyecto de ley bipartidista de seguridad fronteriza. Este proyecto restringiría las vías de solicitud de asilo, aumentaría el número de agentes de patrulla fronteriza, de funcionarios de asilo. ¿Qué te dicen esos resultados? Lo que dicen esos resultados, junto con los que no mencionaste, que van aún más altos que ese en el lado migratorio y que son dar un camino a la legalización a las personas que ya llevan muchos años en este país, ese es preponderantemente y por años la prioridad más grande de los votantes latinos en el tema migratorio. Lo que esto indica es que, igual que otros votantes, queremos ver que alguien tome cartas en el asunto en la cuestión migratoria y los votantes latinos quieren ver una cosa balanceada, que también imponga ley y orden, pero que no sea cruel y que permita la legalización a aquellas personas que llevan ya tanto tiempo en este país. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias por darnos algunos minutos acá en línea de fuego. Se me está acabando el tiempo. Muy amable, muy gentil. Gracias. Gracias. Vamos a seguir analizando este tema con nuestros panelistas. ¿Qué tal les pareció esta encuesta, los resultados, lo que acaba de decir? Mira, particularmente el apoyo latino a Donald Trump como candidato presencial republicano es histórico. Más allá de las discrepancias de margen entre una boca de urna y alguna otra encuesta, las estimaciones que uno puede hacer, siendo completamente objetivos, incluso conservadores, es que Donald Trump obtuvo hasta 45% del voto latino. Números que no se habían visto ni siquiera de Bush hijo. El sistema de boca de urna, o al menos como lo conocemos hoy en día, existe desde los años 70. Esto en 50 años no se había visto. Y Clarisa dice que los hispanos votaron por Donald Trump por el tema económico, pero no por el tema migratorio. Eso fue lo que entendí. Sí, yo discrepo respetuosamente. Si es cierto, por ejemplo, Pew Research hizo una encuesta preguntándole a los votantes latinos que apoyaban a Trump. ¿Por qué apoyas a Trump? El 93% decía que la economía era muy importante, pero más el 70% también te decía que la inmigración, la crisis en la frontera era algo vital. Y hay que analizar esto. ¿Por qué un condado como Stark County, que nunca había votado republicano en más de 100 años, votó republicano, tenía una población 97% hispana? Es un condado en la que está en la frontera. Es la frontera. Heidi, ¿qué te parecen estos resultados? ¿Y qué te parece eso que dice Clarisa, que los hispanos no votaron por el tema migratorio principalmente, sino por el voto en el tema económico? Yo creo que fue por las dos cosas. Pero empecemos por el principio. Yo creo que Donald Trump ganó estas elecciones por el voto latino, porque fue donde más él obtuvo una ventaja. Incluso menos personas blancas votaron por Donald Trump que en el 2020. O sea, que él perdió apoyo entre las personas blancas y también entre las personas de 65 años y más. Pero, sin embargo, esto logró ser... O sea, no importó precisamente por la cantidad de latinos que votaron por él. ¿Por qué pienso yo que votaron los latinos? Ella lo menciona, que es la economía. A los latinos no les importó y a las personas que salieron a votar por Donald Trump no les importó si el mundo entero tuvo esos problemas. Ellos dijeron, las personas que están en el poder cuando sucedió esto, fueron los demócratas, voy a votar en contra de ellos. Y segundo, yo sí creo que la inmigración tuvo mucho que ver, porque la realidad es que sí, en el 2016, cuando Donald Trump tenía la retórica anti-inmigrante que todavía tiene, no habíamos sufrido la crisis migratoria que sucedió en 2020. Y estos latinos y muchas personas piensan que los inmigrantes que están llegando a los Estados Unidos le están quitando sus trabajos, a pesar de que no es cierto, y también piensan que hay mucha criminalidad, a pesar de que los migrantes tienen menos probabilidades de cometer crímenes. Es decir, ¿le faltó a los demócratas hacer un poco más ahínco en soluciones económicas para los hispanos? No, yo no creo que haya sido eso, porque el plan de Kamala Harris era bastante detallado y fue respaldado incluso por economistas. ¿Por qué la gente no lo votó? Ella lo mencionó y también lo mencioné, y el Financial Times incluso tiene un muy buen reporte en donde habla de que los 10 países más desarrollados, más importantes del mundo, las personas, los incumbentes que estaban, sufrieron precisamente por las elecciones. Incluso dice que Donald Trump sale de la presidencia por COVID, pero entra también por COVID. Pero entonces, te vuelvo a hacer la misma pregunta, ¿había alguna manera de solucionar ese problema para los demócratas? No. Era un sin salida. Correcto. Y te recomiendo que leas ese artículo del Financial Times. Lo conozco perfectamente. Ok. ¿Tú piensas que no tenían salida los demócratas o que no cometieron un error o cometieron un error? A ver, el error lo cometen primero para mí en la hora de gobernar. Ignoraron el problema de la frontera por tres años, ya basta, no estamos en campaña, vamos a sincerarnos. Ignoraron el problema de la frontera durante tres años. Le preguntaron a Kamala Harris al respecto, decía que no había ningún tipo de problema. Le preguntaron a Joe Biden, no había ningún tipo de problema. Ahí tienes un condado con 97% de hispanos que nunca había votado republicano. Más de 100 años votaron republicano. Ahora, hubo cosas que pudieron hacer mejor. Definitivamente. Apelar únicamente a Jennifer López y que Trump es Hitler no te va a ganar una elección. Apelar únicamente al aborto, no te va a ganar una elección porque la mujer promedio va más al supermercado que una clínica abortista. Le preguntaba a Heidi, era una elección inganable. Ella me está diciendo que era inganable por el tema económico. Yo no creo que existe tal cosa como una elección inganable. Además, yo creo que Kamala Harris tuvo muy poco tiempo para llevar su mensaje. Habían personas que ni siquiera sabían que era ella la que estaba en la boleta y no Joe Biden. Hubiera sido mejor llevarse con Joe Biden, quedarse con Joe Biden. Que Biden haya salido tan tarde de la contienda definitivamente jugó un rol muy importante en esta selección. Se hubiera salido más prematuramente y tener unas primarias abiertas donde el candidato saliera fortalecido y conocido ante el pueblo americano. Perfecto. Vamos a continuar con este debate y con este análisis acá. Por supuesto, lo que están diciendo los republicanos, lo que dicen los demócratas. Por supuesto, en nuestro programa siempre los comentarios. Lo más importante es lo que piense usted rápidamente. ¿Va a ser buen gobierno Donald Trump, sí o no? Definitivamente. Y tiene que empezar escogiendo a Marco Rubio confirmándolo como el secretario de Estado. Tan buen gobierno que incluso las cabezas de las gasolineras más importantes de este país ya están alarmados con lo que va a ser el gobierno de Donald Trump. Revisa tu 401k. Revísalo. Desde que Biden ha estado muy bien, cariño. Va a ser una muy breve pausa en un instante. Regresamos con más acá en Línea de Fuego en Noticias de la Emisión 24-7. El streaming con las mejores ligas de fútbol del mundo tiene en exclusiva la liga colombiana Beth Lady Mayor. Surta arriba y... Disfruta de todos los partidos. Gracias por continuar con nosotros. La demanda de píldoras abortivas y medicamentos anticonceptivos de emergencia se ha disparado desde la victoria de Donald Trump en las elecciones. Muchas mujeres incluso están solicitando estos medicamentos de manera preventiva. Nuestra reportera Lidia Terrazas tiene los detalles. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A pesar de que el presidente electo Donald Trump mantuvo una postura algo moderada alrededor del procedimiento del aborto durante su campaña presidencial, la incertidumbre alrededor de la libertad reproductiva en las mujeres estadounidenses crece. Y esta incertidumbre es evidente con el incremento de solicitudes de píldoras abortivas, de métodos anticonceptivos generales, métodos anticonceptivos de emergencia también como la píldora del día siguiente, mejor conocida como Plan B, un incremento que han estado viendo diferentes proveedores en todo el país. También se ha visto un incremento en las solicitudes del procedimiento del dispositivo IUD y en algunos casos también se ve un alza en aquellas personas que están haciendo planes para esterilizarse. Es muy importante mencionarlo para darles una idea. Por ejemplo, uno de estos proveedores Aid Access usualmente reporta que recibían 600 solicitudes de píldoras abortivas al día, píldoras de mifepristona y misoprostol. Bueno, el día después de la elección presidencial, el 6 de noviembre, recibieron más de 10 mil solicitudes de píldoras abortivas. Pero este no solo es el caso para esta organización, también el proveedor Planned Parenthood vio un panorama muy similar. Escuchemos. El 6 de noviembre, día después de las elecciones, las visitas a las páginas web de Planned Parenthood de vasectomías, esterilización y del dispositivo aumentaron en más de un mil por ciento. Literalmente, no sé, duplicaron 10 veces la cantidad de personas que querían información sobre cómo prevenir un embarazo no planificado. Y este incremento en solicitudes viene mayormente de mujeres en estados que tienen en estos momentos una prohibición casi total al aborto después de la anulación de la decisión de Roe v. Wade, estados como Texas, Indiana y Oklahoma. Es muy importante recalcar que después de la prohibición de Roe v. Wade, la Corte Suprema de los Estados Unidos fue muy clara y habló de posibles revisiones de otras leyes alrededor de métodos anticonceptivos y de estas píldoras abortivas. Así que por eso es que estas organizaciones dicen que crece esta incertidumbre en mujeres en todo el país. Y justamente hablando de este tema quiero mencionar algo que hemos estado siguiendo en los últimos meses y es una propuesta alrededor del aborto que estuvo en la boleta en el estado de Texas específicamente en la ciudad de Amarillo, Texas la propuesta que buscaba convertir a esa ciudad en una ciudad santuario para bebés no nacidos y también buscaba criminalizar a aquellas personas que viajaran por las carreteras del norte del estado de la estrella solitaria a otros lugares para hacerse el procedimiento del aborto una ley una propuesta que simplemente no tuvo el apoyo que se esperaba en esta comunidad mayormente conservadora una comunidad mayormente provida así que ese es el panorama que estamos viendo en estos momentos en el estado de la estrella solitaria es todo de mi parte desde Houston, Texas Lidia Terrazas Univision Lidia muchísimas gracias por tu reporte buenas tardes ¿qué tal les parece esto? ¿qué tal te parece esta noticia? Yo creo que las mujeres sabemos que Donald Trump miente y que dice lo que tiene que decir para quedar bien con quien tenga que quedar y obviamente a pesar de que Donald Trump dijo no se lo voy a dejar a los estados no le creen y muchas de estas personas están esperando de que los republicanos lo convenzan de hacer una prohibición federal y por eso están asustadas y están reaccionando de esta manera no le creemos poniendo a un lado el caso del misoprostol por ejemplo que es una pastilla abortiva el tema de los métodos anticonceptivos esterilización vasectomías incluso métodos anticonceptivos de emergencia es positivo tenía que ganar Donald Trump para que verdaderamente haya una mayor énfasis en tratar de prevenir un embarazo no deseado incluso hay mujeres que dicen que se van a tener sexualmente feministas a mí me parece increíble todo para prevenir un embarazo no deseado está bien hay que prevenir los embarazos no deseados estoy totalmente de acuerdo y si esto lo causó la victoria de Trump muy bien una última frase la realidad es que la están comprando porque sabemos que también pueden venir incluso en contra de los anticonceptivos como lo dijo por ejemplo Clarence Thomas los republicanos quieren evitar que las mujeres puedan cuidarse muy bien perfecto gran debate el día de hoy me encanta verlos de nuevo gracias por su sintonía y no se olviden que acá en línea de fuego la última palabra la tiene usted yo soy Luis Carlos Vélez pasen buenas noches nos vemos mañana gracias chao sigue escuchando más episodios a continuación y sigue informado de las cosas que más te afectan y lo que pasa en el mundo hola soy Armando Almedo y yo Jorge Cancino y juntos te presentamos Guía Migratoria un podcast con noticias y los mejores consejos en temas de inmigración en los Estados Unidos escucha el podcast de Guía Migratoria en Euphoria App y en todas las plataformas las plataformas